Incendios forestales están ardiendo en la provincia de Santa Fe, en Argentina, con el gobierno informando el martes que la mayor parte del país está en alerta extrema debido a una prolongada sequía. Hay incendios por todos lados, está terrible la sequía que hay, todo seco, no llueve nada, esto va a seguir para rato, hasta que no llueva va a seguir. Por su lado, el agricultor y terrateniente José Maulión no recuerda nunca haber tenido tal sequía. Acá en la gran región, en todo lo que es provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, estamos en una sequía histórica, o sea, nunca en años pasamos por algo de esto. Yo con mis 42 años no lo viví y con productores de muchos más años nunca lo pasaron en esta magnitud. O sea, el daño es tener un atraso inmenso en lo que es siembra de los cultivos, ya es un atraso fuera de lo normal y un muy mal estado de los cultivos que se lograron implantar. El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina informó de dos inusuales olas de calor a finales de 2022, con temperaturas máximas de 45 grados Celsius, que dejaron las zonas forestales vulnerables a los incendios. Anne-Marie García, Associated Press.